Centro de Investigación y Desarrollo en Soldadura El Laboratorio de Soldadura y Metalistería surgió como un espacio para que los estudiantes de los diferentes programas académicos aprendan las diferentes técnicas, métodos y tipos de soldadura. Para esto se contó con máquinas y elementos básicos para el aprendizaje. Con el paso del tiempo se creó la necesidad de readecuar el espacio para las prácticas y de modernizar y completar los equipos y máquinas para el buen hacer de las prácticas de soldadura. En el año 2018 se inauguró un nuevo espacio dedicado a la soldadura y metalistería, donde se incorporaron nuevas máquinas de soldadura, además de un equipo de simulación didáctica de soldadura y una máquina universal para ensayos que permitan ampliar las actividades de docencia, investigación y extensión. Mi nombre es Daniel Cardona Chica, monitor encargado del Laboratorio SIDES, Centro de Investigación y Desarrollo en Soldadura, que se encuentra ubicado en el bloque 17 de la institución. Dentro del laboratorio se pueden realizar cinco procesos básicos de soldadura. Está el primero que es soldadura de acetilénica o también se puede hacer el proceso de osicorte. Está el proceso de soldadura con electrorevecido, proceso de soldadura misma, proceso de soldadura TIG y proceso de corte por plazo. Los tres procesos que más se utilizan por los estudiantes para venir a realizar sus prácticas son electrorevecido, MIG y TIG, igual que el simulador de soldadura ya le ha aumentado. La universidad por medio de enseñanza académica está realizando estudios para brindar servicios hacia la industria, por ejemplo para certificar soldadura, para hacer ensayos destructivos en la máquina universal, etcétera.